Hola, yo soy Ana Caro y Salió el Sol se vino para el Instituto Tecnológico San Agustín. Vamos a aprender mucho sobre lo que es la educación técnica, así que quédate conmigo y acompáñanos. Bueno, y en esta segunda temporada de Salió el Sol nos trasladamos nada más y nada menos que al Instituto Tecnológico San Agustín y ¿con quién más? Gracias, nuestro invitado del día de hoy, del programa de hoy, Carlos Manning, rector. ¿Cómo estás? Y qué bueno que nos estés acompañando en el programa de hoy. Hola, Ana Carolina, me alegra mucho tenerte por acá nuevamente. Gracias por la invitación a este espacio y, bueno, bienvenidos a todos los seguidores de La Razón. Qué chévere que estén por acá visitándonos. Nos agrada este formato que están manejando. Soy seguidor número uno de ustedes y permanentemente estoy pegado ahí en la red viendo a ver qué pasa. Entonces, chévere. Bueno, y precisamente teniendo en cuenta que quisimos hacer algo diferente y quisimos como salirnos del set, que es espectacular y todo, pero quisimos como darle ese nuevo enfoque, nos vinimos para acá y queremos tratar un tema bien importante y que yo creo que tú eres la persona totalmente adecuada para hablarnos de eso y es sobre la educación técnica. Empecemos desde el principio, Carlos. Defíneme la educación técnica como tal. Bueno, en nuestro país la educación técnica hace parte del sistema educativo público, del servicio público educativo para el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros estamos en una escala, por decirlo de alguna manera, donde está la educación básica y secundaria, está la educación técnica y luego sigue la educación superior. Estamos, digamos, que en el medio, los programas de formación técnico están ahí en esa, en esa, en la mitad de la pirámide, por decirlo de alguna manera. En Colombia, hace un tiempo para acá, hemos estado hablando de la articulación, de que los muchachos tengan la opción de, estando en grado décimo y once, poder ingresar a una carrera técnica y luego también puedan, a través de convenios con universidades, seguir su ciclo profesional o como tecnólogo y luego profesional. ¿Por qué una carrera técnica es una buena opción? Bueno, las carreras técnicas tienen muchas ventajas. Primero, el corto tiempo, pues aquí en Montería, en el departamento de Córdoba, hay una oferta amplia de instituciones que ofrecen programas de formación técnico. También hay una oferta de programas muy grande en todas las áreas, en todos los sectores. Ventajas, pues el corto tiempo. Puedes encontrar programas que duran un año a programas que están durando dos años promedio. Los costos, obviamente, es mucho más económico que las carreras que ofrecen las universidades. Muchas de los jóvenes que ingresan a nuestras instituciones de formación técnica, pues lo hacen también por el tema del costo. Bueno, pues hay una diferencia bastante marcada entre el valor de una carrera profesional o universitaria a lo que realmente vale un programa técnico. La rápida inserción al mundo laboral, muchos de los jóvenes también están buscando opciones para trabajar. Es decir, quieren estudiar algo mucho más rápido para poder conseguir trabajo, ya sea para ayudar a su familia, para crecer pues como personas también. Bueno, y además de que nosotros nos hemos dado cuenta que también en el caso de Montería, pues han tenido acceso a becas y todo esto. Bueno, yo quiero ahí comentarte algo bien interesante. Montería se ha vuelto un centro universitario. Montería es una ciudad que tiene una población flotante muy interesante. Llega gente del Bajo Cauca, de Urabantioqueño, llega gente de Sucre a estudiar acá. Anteriormente, hace años atrás, a muchos nos tocó irnos de Montería para poder estudiar y encontrar lo que queríamos, porque no había todas las ofertas que en este momento hay. Entonces, aquí a Montería llega muchísima gente buscando esa oportunidad de estudiar y hay de todo para todos. Hay programas técnicos de uno o dos años, hay programas tecnólogos de seis semestres, hay programas universitarias profesionales de diez semestres, entonces hay de todo un poco. O sea, de verdad, para mí pues que hago parte del sector y como rector de esta institución me satisface mucho y me llena de orgullo poder decirlo, que Montería no solamente es identificada por su desarrollo, no solamente está siendo reconocido por el progreso que hay, sino también por este tipo de acciones que estamos haciendo desde el sector educativo. O sea, desde lo educativo también estamos ayudando al crecimiento. Las instituciones educativas en el departamento de Córdoba están siendo parte de ese crecimiento que ha tenido nuestra región. ¿Tú que has podido viajar y ver cómo es el tema de la educación técnica fuera de Colombia? ¿Crees que tal vez tenemos un concepto errado de lo que es este nivel de educación? Bueno, aquí en Colombia pienso, o creo que es el único país del mundo donde a este tipo de educación se le tiene una denominación diferente al resto del mundo. En los países desarrollados, en Europa, este tipo de educación, la educación técnica, se llama educación profesional integral o educación técnica superior. Aquí en Colombia la educación técnica, por decirlo de alguna manera, los que ofrecemos este tipo de instituciones se llama educación para el trabajo de desarrollo humano. Es la única parte en el mundo donde tiene esa denominación. Hay una confusión muy generalizada en nuestro país. Es que creemos que el profesional es el universitario. Entonces, hay un error. ¿Por qué? Porque en los países del mundo, en la gran mayoría de países, que he tenido la oportunidad también de ir y conocer el sistema educativo, la educación profesional es la educación técnica. La educación superior universitaria son los universitarios, lo que nosotros aquí en Colombia llamamos profesionales. He tenido la posibilidad de conocer diferentes sistemas, bien interesantes, por lo menos en un país como Alemania, que el 80% de los jóvenes que terminan su secundaria ingresan a estudiar este tipo de programas de formación profesional o formación técnica. Es decir, no entran a la universidad, sino a estudiar programas cortos de dos años. La ventaja, obviamente, es un país industrializado donde hay muchísimas posibilidades de empleo, pero así mismo pasa en España. En España la educación técnica es educación profesional. En Chile también, en México también. Bueno, muchos países del mundo, este tipo de educación tiene la denominación correcta. Culturalmente nos han metido en la cabeza que tenemos que ser profesionales. Y ser profesionales es ser, está mal utilizado, ahí repito el término, porque ser profesional es ser experto en un área. Eso es ser profesional. Ser experto, tener habilidades, destrezas en un área específica. Y los estudiantes, de hecho, aquí del Tecnológico de San Agustín, no te dicen estoy en el instituto, dicen estoy en la universidad, o voy para la universidad, o es que aquí en la universidad, ellos nos ven como una universidad. ¿Está entonces Colombia, dentro de su normatividad, Carlos, muy lejos de alcanzar ese nivel de otros países? Bueno, estamos cerca. Casualmente hay un proyecto de ley que creo que ya está pronto de entrar al Senado a debate. Queremos, dentro del sistema, el nuevo sistema de educación terciaria, nuestras instituciones, a través de la Asociación de Educación para el Trabajo de Desarrollo Humano, Hacenoff, hemos presentado, ya tenemos listo un proyecto de ley, para, digamos, de cierta manera nivelar esta educación con la educación a nivel mundial. Entonces, donde le vamos a cambiar, empezando la denominación, Educación Profesional Integral, así nos vamos a llamar, y donde, pues, equiparamos de cierta manera también esta práctica con las prácticas a nivel mundial. Es decir, vamos a manejar la formación profesional con la posibilidad de que los estudiantes que ingresan a este tipo de educación puedan hacer especializaciones técnicas, maestrías técnicas, como es en todas partes del mundo. Bueno, o sea, como un requisito el tema universitario que se volvió exclusivo para complementar la educación. Exactamente, porque, pues, realmente, en Colombia no hay cama para tanta gente, es así. De hecho, los altos índices de desempleo tienen que ver con eso. Hay una sobrepoblación de profesionales. Entonces, obviamente, no hay cargos dentro de todas las empresas, tanto pequeñas, medianas, grandes, que son cargos operativos, son cargos auxiliares, son cargos asistenciales, que los debe, obligatoriamente, desarrollar y ejecutar personas que estudian programas técnicos. Entonces, ahí, si hay desempleo, de cierta manera, en este país. Y, ¿qué pasa? Que muchos profesionales universitarios están teniendo que suplir necesidades dentro del sector productivo que son específicas de egresados de programas técnicos, pero por el desempleo que hay, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que tiene San Agustín en esta nueva etapa que ya comienza? Bueno, nosotros tenemos una nueva oferta educativa. A partir de este año 2018, abrimos cuatro programas técnicos laborales nuevos, Deportes y Entrenamiento Físico, Seguridad y Salud en el Trabajo, Auxiliar de Cuidado de Mascotas y Auxiliar Agropecuario. Teniendo en cuenta, pues, las necesidades que hay en el sector productivo también, nosotros hacemos unos estudios periódicamente donde empezamos a identificar qué se requiere en Montería, qué se requiere en el Departamento de Córdoba. Y viendo esas necesidades, nosotros, a través de ese estudio, miramos las posibilidades de empleo que tendrían los jóvenes egresados de estos programas. Entonces, decidimos desde el año pasado empezar un proceso de aprobación. Se logró en diciembre y a partir de este año ofertamos esa oferta. Tenemos una nueva sede también. Pues, obviamente, crecer en programas significa crecer en estudiantes y, obviamente, toca crecer en infraestructura. Precisamente, la sede es aquí mismo, aquí atrás de la institución, donde estamos, en la 34 con Carrera Séptima. Bueno, Carlos, te doy las gracias de verdad por atender nuestra invitación de venir a tu casa y que pudiéramos hablar de este tema tan interesante. Por favor, una invitación a todas aquellas personas, nuestros seguidores, nuestros fans, nuestros lectores, que quieren formarse, que quieren educarse y que la educación técnica es una gran opción. Bueno, gracias a ustedes nuevamente por estar aquí en nuestra casa. Bienvenidos siempre. Somos grandes aliados y amigos. Entonces, bienvenidos. Y quiero hacer una invitación muy especial a todas esas personas que están buscando la posibilidad de capacitarse, que están buscando la forma de salir adelante, que dentro de su proyecto de vida está formarse, no solamente como personas, sino también como profesionales y expertos en áreas específicas, a que se vinculen a este tipo de educación. Nosotros, como instituciones de educación técnica, somos totalmente, tenemos programas totalmente pertinentes con la realidad de nuestro contexto de Córdoba, de Montería. Yo los invito de manera especial a que se acercen al Instituto Tecnológico San Agustín. Aquí tenemos una oferta de 16 programas técnicos laborales bajo el enfoque de competencias, programas, repito, pertinentes, programas cortos, programas de dos años, diferentes jornadas, mañana, tarde, noche, con la posibilidad de realizar prácticas empresariales, con la posibilidad de nosotros mismos, como institución, poderlos ayudar a vincularse al sector productivo. Tenemos un enfoque en empresarismo, en emprendimiento, donde también motivamos a los estudiantes a que desarrollen sus propios proyectos productivos, a que se potencialicen en eso que saben hacer y lo pongan al servicio de la gente. ¿Dónde las personas pueden obtener mayor información, Carlos? Nos pueden ubicar en la Carrera 6, con 33 esquinas, Centro de Montería, también a través de la página web www.sanagustin.edu.co, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o los teléfonos también. Mucha gente llama, la gente que no puede venir, nos puede llamar a un PBX con el indicativo 4-789-9888. Perfecto. Gracias de verdad nuevamente y espero que no sea la última vez, espero que regresemos y me invites a una clase de cocina, a una clase que podamos hacer algo así súper chévere, porque lo que tenemos son niveles de educación, oferta educativa donde podemos ver de todo. Gracias de verdad, Carlos. No, a ustedes, bienvenidos. Y a ustedes, gracias por acompañarme a este programa del día de hoy, en Salió el Sol, donde nos salimos totalmente de nuestro set de grabación y llegamos más cerca de ustedes. Gracias.